Son tantos días que no duermo y pienso en ti Preso en mi casa y en silencio por amigos Mientras el viento va llamando en el cristal Te espero aquí, vuelve conmigo En nuestra historia hay algo que no marcha bien No es la primera discusión de nuestra vida Pero a qué espero a que me prende nuestro tren No en pronto veré, no me perdirá ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás? Verano, ardiente, invierno, frío Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, cariño mío? de día a día, como la nieve, pero el sol de primavera, mi amor te espera. Y mientras tanto, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Aquí te espero con el sol en la ventana, donde te duermen tus caricias en mi nombre, tu manantía, ¿por dónde van a? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás? Verano, arriesgo y frío, aunque los mil días sean grises aburridos, no sé qué hacer si no estás tú. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás? Noche tras noche, día a día, como la nieve, pero el sol de primavera, mi amor te espera. ¡Solmundo! ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, cariño mío? Verano, ardiente, invierno, frío. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Noche tras noche, soñando contigo, ¿dónde estarás? Oye, ¿dónde estará esa chica que no la veo. Estará por aquí, el tercer. Llámame, llámame, dime dónde estás. ¡Ajá! Oye, chica, llámame en el celular, mándame mensajes de humo, para irte a buscar. Y dime... ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¡Oh, oh, oh! Todos los días con grites, no sé qué hacer si no estás tú. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¡Oh, oh, oh! De pronto vengo, de perdida, de pronto ven, mi preferida. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¡Oh, oh, oh! Te busco y no te encuentro. Dime, 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 dime dónde estás. No te me escondas, no te me escondas. Estará por aquí. No la veo, no la veo. Y por acá. Y vuelvo otra vez, con el chillo, con el chillo, con el chillo, con el chillo. En Puerto Rico decimos que está con el chillo. ¿Sabe quién es el chillo? El otro chillo. ¡Ajá! ¡Yo! ¡Saltador! ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¡Oh, oh, oh! Todos los días son tristes, yo sé qué hacer si no estás tú. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¡Oh, oh, oh! Siento un paseo en el alma, y un dolor en mi corazón. Te sigo buscando, mami. ¡Ajá! ¡Mírala ahí! ¡Mírala aquí! ¡Mírala allá! Oye, qué rápido se mueve esa mujer. Muchas gracias.